¿Quién me iba a decir a mí que iba a escribir un libro sobre el presidente de Estados Unidos? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a escribir un libro sobre la primera dama de Estados Unidos? Hola, mi nombre es Mónica Pérez de las Heras, soy periodista, escritora, autora de los libros El secreto de Obama y Palabra de primera dama Michelle Obama. Agradezco a Buro Veritas y a Lid Editorial, el que me hayan traído aquí para estar con vosotros, porque estáis aquí, ¿verdad? ¿Seguro que estáis ahí? A ver, ¿saludad con la mano? Ah, sí, 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 os veo, estáis ahí. Muy bien, pues vamos a hablar de Barack y Michelle Obama, una historia de éxito y de esperanza. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son Barack y Michelle Obama? Desde luego son ahora mismo el presidente de Estados Unidos y la primera dama. Como veis, aquí están en sus fotos oficiales. La foto de Michelle tiene miga y veremos después por qué, precisamente. ¿Quiénes son? Pues son dos personas sencillas, dos personas normales que tienen unas grandes cualidades y que han conseguido llegar al éxito y, sobre todo, demostrarnos que todos somos capaces de llegar a cualquier sitio que queramos, si ellos también lo han logrado. Vamos a conocerles un poquito más a través de las cualidades, por ejemplo, que les caracterizan. En principio, son personas ambos muy familiares, aunque vienen de familias muy diferentes, porque nada tiene que ver la una con la otra, como veremos a continuación. Pero ellos han construido su propia familia, una familia de unidad muy especial y que ahora vive en la Casa Blanca. Son dos personas con un gran sentido del humor, sobre todo Michelle. Ese comentario que he hecho yo al principio sería muy típico de Michelle en cualquier evento público. Tiene un gran sentido del humor. En tres minutos es capaz de hacer reír al público asistente a cualquier evento donde esté ella. Y un sentido del humor que también lo tiene Barack Obama. Son ambos inteligentes, por supuesto, están muy bien preparados. Son carismáticos, son personas que irradian carisma allá por donde vayan. Son empáticos, les importa mucho el saber qué les pasa a los demás, qué pasa por los demás. Y vamos a ver de dónde procede esa empatía que tanto Barack Obama como Michelle poseen. Además, son, por supuesto, muy buenos oradores. Aquí en España conocemos sobre todo la oratoria de Barack, pero la verdad es que Michelle es mejor oradora que él. Y le da algunos consejos, también hablaremos de ello. Y son buenas personas. Eso es lo que yo me encontré cuando en 2007 empecé a seguir la trayectoria del senador Barack Obama y me encontré con que no solamente era un orador, sino que además era una buena persona. Y eso me ha pasado también estudiando a Michelle Obama. Estoy convencida de ello. Os decía que proceden de dos familias muy diferentes. La familia de Obama es una familia multicultural y dispersa. Bueno, imaginaros, el padre de Obama procede de Kenia, es negro. Se marchó a estudiar a Hawái con una beca de John Fitzgerald Kennedy. Y allí, en la Universidad de Hawái, conoció a una chiquita blanca de Kansas, que era la madre de Obama. Se conocieron y se casaron en 1960, en una época donde en Estados Unidos había estados en que estaba prohibido casarse entre razas. Afortunadamente, no en el estado de Hawái. Un detalle. Por ejemplo, Obama nació el 4 de agosto de 1961. Y sin embargo, la película, adivina quién viene a cenar esta noche, de Catherine Herbert, y sin hipóatier. Bueno, pues esta película es de 1967 y todavía nos sorprendía que en aquella época se hablara de matrimonios entre razas. Obama, el padre de Obama, le abandona a los dos años. El padre se vuelve a Kenia y la madre se casa unos años después con un indonesio, con Lolo Soetoro, y se marchan todos a vivir a Indonesia. Claro, esto le ha dado a Obama una visión del mundo muy amplia. Ha vivido en Hawái, ha vivido en Estados Unidos, ha conocido África, ha vivido en Indonesia. Eso le da una apertura de mente muy grande. Procedente, además, de una madre que le enseñó a leer con los discursos de John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy y Martin Luther King, una madre, por supuesto, que era activista de derechos civiles, como se puede imaginar, y que además le daba mucha importancia a la empatía. Siempre le decía a Barack, ponte en los zapatos de la otra persona para saber lo que estará pensando o lo que estará sufriendo dependiendo de lo que tú hagas en la vida. Frente a esa familia de Barack Obama bastante dispersa y multicultural, nos encontramos con una familia de Michelle completamente distinta, la típica familia afroamericana que vivía en Chicago, en el Southside de Chicago, un barrio sencillo de Chicago, en una casa humilde completamente, donde solamente había una única habitación para los padres de Michelle y tuvieron que dividir el salón en tres partes. Una parte del salón era el dormitorio de su hermano Craig, una parte era el dormitorio de Michelle y otra parte era la zona de estudio, porque los padres consideraban que los hijos debían hacer todo aquello que ellos no pudieron. Los padres de Michelle eran clase obrera, trabajadora. Todo eso hizo que se creara una familia muy unida, donde era importante que todos se juntaran para cenar. Claro, eso era impensable en la familia de Barack Obama, así que cuando Barack conoce a Michelle y conoce a la familia de Michelle, se queda fascinado por esa familia y desde luego él quiere constituir una familia que sea igual que la que Michelle tiene. Ambos han sido, por supuesto, buenos estudiantes, se han tenido que pagar con su dinero, con créditos, pidiendo créditos a bancos, sus propias carreras. Barack Obama estudió en Los Ángeles, estudió en Nueva York y estudió, por supuesto, en Harvard, donde llegó a ser el primer director negro de la revista Harvard Law Review, una de las revistas más prestigiosas de derecho del mundo. Y Michelle, por su parte, estudió en Princeton y en Harvard también. Hay que decir que, bueno, se cuenta su hermano Craig, por ejemplo, una anécdota de la universidad, que Michelle siempre ha sido muy rebelde y siempre ha sido contestataria y ha dicho lo que le... Bueno, su propia naturalidad la lleva a ser como ella es. Y en una ocasión, Craig llamó a su madre, a la madre de Michelle, por teléfono y le dijo, oye, mamá, que mi hermana va por ahí diciendo que las clases de francés no son buenas y que se va metiendo contra los profesores de francés. Y la madre de Michelle le dijo, mira, hijo, tú haz como si no la conocieras, como diciendo, es que no tiene remedio, ¿no? Ella es así. Pues bien, esos créditos universitarios que adquirieron tanto Barack Obama como Michelle los han pagado hace muy pocos años, gracias a los derechos de los libros de los dos bestsellers de Barack Obama, Los Sueños de mi Padre y la Audacia de la Esperanza. Ambos se conocieron y se enamoraron en Chicago, en la ciudad de Michelle. Michelle estaba trabajando, tras haber acabado su carrera como abogada, en una firma importante, en Sidney Austin, y Obama llegó allí como becario para pasar el verano. Cuando Michelle supo que un hombre afroamericano con nombre Barack Obama llegaba a la firma, pensó, este hombre con este nombre tan raro, ¿quién será? Y estaba un poco como a la expectativa. Obama debió caer rendido a sus pies nada más verla, ¿no? Es una mujer guapa, es una mujer inteligente, con gran sentido del humor, mide un 82, teniendo en cuenta que Barack mide un 85, con lo cual las medidas iban bien, y trató enseguida de salir con ella. Lo que pasa es que Michelle se resistía, ¿no? Le parecía que, bueno, que primero lo de mezclar amor y trabajo al mismo tiempo, pues no le apetecía, además eran de los pocos afroamericanos que había en la firma. Era como todo muy evidente, al final no pudo resistirse, los encantos de Barack Obama eran tremendos, y cuentan que en una heladería de Chicago se dieron su primer beso, un beso que Barack Obama siempre dirá que el primer beso de Michelle le supo a helado de chocolate, claro. Se casaron en Chicago y, bueno, en Chicago nacieron también sus dos hijas, las dos hijas que tienen, que Malia y Sasha, una va a cumplir los 13 años, y una y la otra va a cumplir nueve años el próximo mes de junio. Dos niñas que ya están concienciadas con el tema de la carrera política de su padre. Hay una anécdota muy bonita en la noche en la que Obama gana las primarias, el 3 de junio de 2008, donde Michelle se reúne con las niñas y les dice, bueno, ¿os dais cuenta de lo importante que es esto? Va a haber un candidato a la presidencia por primera vez que es negro, y Malia le dijo, bueno, también hubiera sido importante que hubiera sido una mujer, es decir, que la propia niña también estaba concienciada de estos temas, lo cual es curioso, es llamativo. Barack Obama entra en política por necesidad de hacer servicio, por servir a los demás, había sido organizador comunitario y tiene ganas de hacer algo más por la gente. Así se presenta a senador por el estado de Illinois, ganando las elecciones, y se presenta en una segunda parte a senador de Washington, falla, es decir, no gana las elecciones, para él es un disgusto grande, y como él dice, él se da cuenta de que en política no se puede quedar el segundo, y lo que sí hace es prepararse muy bien para las siguientes elecciones. Tiene una oportunidad muy importante en 2004, cuando se produce la Convención Nacional Demócrata en la ciudad de Boston. Se presentaba como candidato a la presidencia John Kerry frente a George Bush, y eligen a un senador, bueno, de origen afroamericano para que dé la locución inicial. Claro, que poco podían imaginar que, bueno, la repercusión que tuvo que el discurso fue espectacular, porque Obama aprovechó ese momento para contar su historia, su historia, esa historia de su familia, de la mezcla de razas, de su visión sobre América, sobre la necesidad de la unidad de todos los americanos, y fascinó al mundo entero. Y en particular llamó la atención de un personaje que después tendría mucho que decir sobre el tema, como fue George Bush. Cuentan que George Bush estaba en la Casa Blanca, y lo cuenta el propio Obama en uno de sus libros, que en una ocasión, cuando ya era senador en Washington, fue a visitar la Casa Blanca, y George Bush, después de la visita que hicieron los senadores, le dijo, un momento, un momento, senador Obama, quédese un momento, que le voy a presentar a mi mujer, a Laura Bush. Entonces trajo a Laura Bush, se la presentó, y le dijo a su mujer, mira, este es el senador afroamericano que vimos en la Convención Nacional Demócrata, que tiene una mujer tan guapa, aludiendo a la presencia de Michelle en la convención. Y Obama no pudo más que decirle, señor, creo que tenemos dos mujeres que no nos las merecemos, haciendo incumplido a las dos mujeres. ¿Quién le iba a decir a George Bush que unos pocos años más tarde ellos iban a ser los próximos inquilinos de la Casa Blanca, y que les iban a tener que recibir para darles el relevo en esa Casa Blanca? En 2007 Obama decide dar un salto más, un salto, bueno, que parecía inesperado, el que se presentara a la presidencia de Estados Unidos. Un salto que para Michelle era muy importante también, y de hecho Michelle hizo un listado muy largo de preguntas para el equipo de Obama, y hasta que no tuvo todas esas preguntas bien contestadas, no dio su apoyo a Barack para que se presentara a la presidencia. Claro, había cosas que le preocupaban, como por ejemplo el tema de la seguridad. Un candidato negro que se presenta a unas elecciones en Estados Unidos, hay mucho miedo a que pudiera sucederle algo, y de hecho es el candidato que ha tenido más seguridad en la historia de Estados Unidos. Había otros temas, como ¿cómo vamos a financiar la campaña? Nosotros no tenemos dinero, no somos ricos para financiar una campaña electoral. Y bueno, esa financiación vino al final de la gente, de 5 dólares, y 10 dólares y 20 dólares, como Obama cuenta en sus discursos que fueron llegando de todas partes del país. Y Michelle, sin saberlo, tuvo que unirse a la campaña electoral, no tuvo más remedio. Ella era una mujer tranquila, normal, que se dedicaba a su trabajo y de repente tiene que dar discursos ante miles de personas porque su marido se presenta a las elecciones de Estados Unidos. Claro, algo muy diferente de lo que ocurre aquí en España. Y empezó con un pie un poco izquierdo en la campaña electoral, puesto que esa propia naturalidad de Michelle hacía que hiciera comentarios en público, como que Obama dejaba los calcetines tirados por el suelo, o que su marido tenía mal aliento por las mañanas, cosas que enseguida la prensa le criticó y que ella tuvo que recortar un poco esa naturalidad para dedicarse a la vida política. Esta imagen que estamos viendo en pantalla es precisamente uno de los momentos que más se ha criticado también en la campaña de Barack y de Michelle, puesto que este saludo del choque de los nudillos, que es habitual entre la gente joven en Estados Unidos, de repente hubo medios de comunicación que empezaron a interpretarlo como que era un gesto terrorista. Y así lo ponía, ¿no? Han hecho un saludo, Barack y Michelle han hecho un saludo terrorista delante del público, lo cual era, claro, completamente absurdo. Muchas críticas tuvieron que afrontar. Durante la campaña electoral se vio claramente que ambos cumplen con las tres reglas fundamentales de la oratoria, la naturalidad, la humildad y hablar desde el corazón, hablar desde lo que nos sale. Y ahí Michelle ha hecho mucho hincapié en Barack para que hable desde el corazón y cuente las cosas que lleva dentro. Según la programación neurolingüística, las personas son más visuales, más auditivas o más kinestésicas, dedicadas a las sensaciones del tacto, por lo que hayamos vivido y lo que hayamos experimentado. En el caso de Barack y Michelle, ambos son muy kinestésicos, lo cual quiere decir que se mueven por sensaciones. Esto nos lleva a que necesitan tocar y cuando se encuentran con una persona la tocan. Por eso esa típica foto de Michelle cuando va a ver a la reina de Inglaterra ya como primera dama y le pasa el brazo por detrás. Es un gesto normal en ella. Es decir, Michelle va abrazando a todo el mundo y se encontró con una viejecita tierna, dulce, que es la reina de Inglaterra y hizo ese gesto. La reina lo aceptó igualmente, como se puede ver en la fotografía, y no hubo ningún problema a pesar del escándalo que algunos quisieron sacar. Y cada vez que vemos a Obama dar la mano a alguien, la otra mano ineludiblemente va al brazo de la persona o a tocar a la persona. Necesitan el contacto, necesitan el tacto. De los discursos más famosos que ha hecho Obama, hay muchos, pero algunos de ellos son desde luego el conocido como el Yes We Can, que es del 8 de enero de 2008, que un grupo de músicos y artistas convirtieron en un vídeo en YouTube, que se ha convertido en uno de los vídeos más vistos en la historia de YouTube. Otro de los discursos más interesantes, quizá dicen que es uno de los mejores, es el de Una unión más perfecta. Es del 18 de marzo de 2008, en un momento peliagudo de la campaña electoral, en la que Obama todavía estaba discutiendo con Hillary el tema de las primarias con Hillary Clinton, y saltó el tema de la raza en la campaña. Es un discurso dedicado a hablar sobre blancos y negros y es la primera vez que un político americano puede hablar considerándose como blanco y como negro a la vez. Démonos cuenta que el propio Obama ha comentado en alguna ocasión que estando en la puerta de un restaurante esperando a Michelle, ha llegado una pareja de blancos y le ha entregado las llaves del coche pensando que era la parca coches, por ejemplo, o que él se ha sentido investigado cuando estaba simplemente comprando en un gran almacén y se daba cuenta cómo los vigilantes estaban pendientes de lo que hacía simplemente por ser negro. También ha comentado cómo su abuela blanca se cruzaba de acera cuando veía a un chico negro ir por la misma acera, es decir, que su abuela también tenía cierta sensación de racismo a pesar de tener un nieto mulato. El último discurso ha sido inmemorable, todos son muy bonitos y de todos se pueden aprender cosas. A mí me gusta destacar también el de la victoria porque es un discurso precioso en el que se observa el liderazgo de Obama con ese yes we can que va contando como un va siendo como un credo. Hablaremos de él un poquito más adelante. Desde luego Michelle también triunfó como orador a lo largo de la campaña electoral, como ya he dicho, y es en la Convención Nacional Demócrata de Denver cuando tiene el momento cumbre. Dicen que es el mejor discurso que había dado Michelle hasta entonces y además algunos reporteros dicen que es uno de los mejores discursos que se ha oído jamás en una convención. Bueno, lo cierto es que Michelle habló desde el corazón, habló desde lo que sentía y se dio una circunstancia, una anécdota graciosa porque cuando terminó subieron al escenario Malia y Sasha para saludarla. El padre no estaba, Barak estaba en otra ciudad haciendo campaña electoral, pero iba a aparecer en una pantalla gigante allí y las niñas no lo sabían. Total que cuando las niñas suben al escenario Michelle se acerca a ellas y les dice, tengo una sorpresa para vosotros. Y Malia, la niña mayor, dice, los Jonas Brothers. Y Michelle contesta, no, es papá. Es verdad y luego se ve en la fotografía de al lado como las niñas se emocionan y se ilusionan cuando ven a su padre en la pantalla grande y pueden hablar con él y es una escena muy tierna. Michelle cuenta que Malia se bajaba del escenario, la niña mayor se bajaba del escenario llorando por tenerle josa a su padre. El 4 de noviembre de 2008 se produce el gran triunfo electoral, un triunfo que para Obama es alucinante, extraordinario, espectacular y aunque tiene alguna nota triste, como es que el día anterior, el 3 de noviembre de 2008, había fallecido su abuela materna, la mujer que le crió durante el tiempo que estuvo su madre viviendo en Indonesia. Y en ese discurso, en los últimos discursos de campaña que hizo el 3 de noviembre, mencionando a su propia abuela, pues las lágrimas le llegaron a los ojos y una lágrima le corría por la mejilla y esa fue la foto que salió después en los periódicos al día siguiente. Pero no importa, un orador se puede emocionar y más cuando la persona que te ha criado en tu infancia no ha llegado a verte ser presidente de los Estados Unidos de América. Afortunadamente sí le pudo votar porque le votó por correo unas semanas antes. Del 2009 ya llegan a la Casa Blanca, una familia negra por fin en la Casa Blanca por primera vez en la historia, algo que será recordado ya para siempre. Y el día 20 de enero de 2009 se produce la investidura. Esa investidura con ese discurso que para algunos no ha sido muy importante y sin embargo tiene claves muy chulas, muy interesantes que merece la pena conocer. Como por ejemplo la frase principal del discurso. La frase principal del discurso pasó muy desapercibida en España, pero no podía pasar desapercibida en Estados Unidos porque es la frase de una película y la frase de una canción. La película se llama Swing Time, es de Fred Astaire y de Ginger Rogers, es del año 36. La canción se llama Pick Yourself Up, Levántate y la cuenta, bueno se la canta Ginger Rogers a Fred Astaire, la cantan entre los dos, en un momento dado en que están bailando y él está haciendo para ligar con ella, está haciendo que no sabe bailar y entonces se caen los dos al suelo y ella empieza a cantar la canción diciendo Pick Yourself Up, Levántate, Dust Yourself Off, Límpiate y empieza de nuevo. Pues esa era la frase principal del discurso de Barack Obama. Dice, debemos levantarnos, sacudirnos el polvo y empezar de nuevo el trabajo de reconstruir América. Otro detalle curioso de este discurso, que los escritores de discursos cometieron un pequeño error y es que dijeron que era la persona número 44 que había llegado al cargo de presidente de Estados Unidos. No es verdad. Barack Obama es el presidente 44, pero solamente ha habido 43 presidentes de los Estados Unidos, porque hubo un presidente que repitió. Cuando se repite mandatos de manera seguida, no se le cambia la cifra, pero cuando está cuatro años sin gobernar y vuelve otra vez al cabo de cuatro años, vuelve otra vez a tener otro número de presidente. Por lo tanto, es la persona 43 y es el presidente número 44. Desde luego, él ha hecho historia. Barack Obama ha hecho historia y lo está haciendo, tratando de cumplir todas las promesas que hizo durante la campaña electoral. Algunas no son tan fáciles como se había imaginado, por supuesto. Y ella también, porque es una primera dama atípica, absolutamente. Os comentaba antes la historia de la fotografía, la fotografía oficial, donde ella aparece con un vestido sin mangas. Bueno, es que Michelle es así. Michelle es una mujer que no lleva medias, no le gustan los panties, y aunque ha vivido en ciudades como Chicago, que son de un frío tremendo, o ahora vive en Washington y hace un frío tremendo, no le gusta llevar medias. No lleva tacones tampoco, no los necesita, porque con unos 82 de estatura ya es bastante. Y le gustan los vestidos sin mangas, son sus preferidos. Claro, esto le ha llevado a una aureola de críticas tremendas cuando, por ejemplo, apareció por primera vez en el Congreso a ver a su marido con un vestido sin mangas. Enseguida, algunos medios de comunicación dijeron que enseñaba demasiada carne. Se ha convertido en un icono popular de la moda, está claro, y eso que ella no lo ha querido, ¿no? Y siempre se ha sorprendido de por qué despierto tanta atención, ¿no? ¿Por qué todo el mundo está pendiente de qué zapatos llevo, de qué vestido uso, de cómo llevo el pelo? Pues sí, la verdad es que sí. Sin duda, el personaje político de Estados Unidos más querido hoy en día. Mientras que Barack Obama puede bajar en las encuestas dependiendo de lo que vaya haciendo políticamente, las encuestas sobre Michelle van subiendo y su popularidad va creciendo. Eso es parte del carisma que os decía antes que tiene Michelle. Ella misma ha definido, además, su papel como primera dama. Tenía claro que el primer año de su estancia en la Casa Blanca iba a dedicárselo a las niñas. Esa era, sobre todo, su prioridad, porque como ella dice, como ella se define, lo primero es madre, después esposa y después realista, toca con los pies en la tierra. Y, por lo tanto, lo primero que quería era que sus niñas se adaptaran al nuevo colegio, a la nueva ciudad, a su nuevo perro, etcétera, etcétera. Ya el segundo año sí que ha empezado a trabajar como primera dama en tres temas fundamentales. En el tema de la educación, que desde luego siempre le ha preocupado mucho, el tema de las familias de los militares. No había preocupación por las familias de los militares. Hay muchos soldados americanos repartidos por todo el mundo, mientras que sus mujeres, mientras que sus hijos, pues viven de vales de comida, viven en situaciones bastante complicadas. Entonces, Michel está haciendo todo lo posible para que las familias de los militares reciban todo aquello que merecen, según el esfuerzo que están haciendo sus soldados fuera del país. Y otro de los temas, otra de las luchas en las que se ha metido, es la lucha contra la obesidad infantil. Y para eso está involucrando a todo el mundo, a los colegios, para que den comida más sana, a los cocineros, para que asesoren a los colegios, a los cantantes, como por ejemplo a Billon C, con la que ha hecho un vídeo y han hecho un baile especial para que los niños, al bailarlo, consuman calorías. Todo lo que sea para conseguir que un problema como la obesidad infantil, que es muy importante en Estados Unidos y cada vez más, se vaya paliando en todo lo posible. ¿Qué cualidades han hecho que tenga Michelle Obama? Bueno, pues que le han dejado llegar a donde está. Pues desde luego la primera es que es realista y como dice Barack, ella es la que le hace tocar con los pies en el suelo. Hay una anécdota muy graciosa de cuando ellos vivían separados porque él estaba en Washington y ella estaba viviendo en Chicago mientras que fue senador en Washington. Bueno, pues un día Obama estaba con una ley muy importante que quería defender en el Congreso de Estados Unidos sobre el tema de las armas, las armas en Estados Unidos. Y Michelle le llamó y bueno, pues estuvieron hablando. Obama estaba emocionado con el tema. Mira que estamos sacando adelante esta ley porque tal y cual y no sé qué. Y Michelle le dijo, oye, ¿tenemos hormigas? Barack, bueno ya, pero es que lo de esta ley, ¿que tenemos hormigas? Y entonces Obama dice que siempre se ha preguntado si Lincoln o el mismo George Bush ha tenido que preocuparse alguna vez de si tenían hormigas o no en casa. Bueno, pues Michelle le ha hecho poner mucho los pies en la tierra. Es una naturalidad que ya hemos visto que a veces esa naturalidad causa algunos disgustos pero en general lo que hace es que la mayoría de la gente la quiera. O sea, es muy fácil criticar a Michelle a la distancia pero cuando la gente la conoce personalmente ahí se los va ganando. Humildad que también la caracteriza y que ella lo ha dicho muchas veces. Si yo he llegado aquí, ¿quién se iba a imaginar? Alguna vez le han preguntado, ¿tú querías ser primera dama cuando eras pequeña? Y decía, es que eso era un sueño que era imposible de imaginar. Cómo yo una niña de una clase, bueno primero siendo negra, de una clase baja iba a pensar en poder llegar algún día a ser inquilina de la Casa Blanca. Era impensable. Y eso, por supuesto, hace que cualquiera podamos llegar, que pensemos que cualquiera podemos llegar hasta donde queramos, hasta donde soñemos, por supuesto. Un gran sentido del humor, como hemos dicho. Una gran capacidad para trabajar. Cualquiera que haya trabajado con ella dice que trabaja como un gladiador. Así es como la definen. Una gran capacidad además para motivar a los demás, para hacer que las demás personas se crean que pueden hacer aquello que quieren. La verdad es que tanto ella como su hermano Craig, que es coach de baloncesto en Estados Unidos, están muy centrados en ayudar a apoyar a los demás para que la gente crezca, para que la gente crea y confíe en sí mismos. Es empática, es muy fácil para ella ponerse los zapatos de los demás, no tiene ningún problema en ello. Y como decía, tiene un carisma que se va ganando a la gente día a día y en Estados Unidos cada día más. ¿Cualidades que tiene Barack Obama en cuanto que le han hecho llegar a donde está? Pues hombre, la primera desde luego es la inteligencia emocional. Esa capacidad para gestionar emociones que le viene en parte por su padrastro, por Lolo Soetoro, el indonesio, que le enseñó a cómo gestionar sus emociones bien. Es muy difícil ver un vídeo de Obama enfadado, no se suele enfadar. Lleva muy bien lo de gestionar bien sus emociones. Y de hecho hay una escena en YouTube donde en un momento determinado él está en el Congreso hablando sobre la reforma sanitaria y de repente un congresista republicano le grita mentiroso y Obama ni pestañea. Simplemente se queda tranquilo, se vuelve, dice eso no es verdad y sigue con su discurso. Esa capacidad para gestionar emociones es muy importante. Y la empatía, por supuesto, que le inculcó su madre. La naturalidad y la humildad que las utilizan los discursos y tanto en el discurso del Premio Nobel de la Paz como en cualquier discurso el mencionar recojo humildemente este premio o acepto este cargo humildemente. La humildad es muy importante para él. Un gran dominio de la oratoria, tiene un dominio de la voz maravilloso, de los silencios, de las pausas. Dicen que parece que son canciones más que discursos cuando se le oye hablar. Un sentido del humor curioso también, interesante. Una gran capacidad también para negociar, para encontrar acuerdos, para encontrar puntos en común, para en vez de centrarse en algo y centrarse en que eso salga adelante, ser capaz de ceder para poder negociar y que salga algo en común. Así lo está haciendo en los temas en los que está trabajando en la actualidad. Su empatía y el liderazgo. Ese liderazgo que le lleva a llevar a las masas por delante y que ha hecho que le quieran no solamente en Estados Unidos, sino en gran parte del mundo. Ambos son, por supuesto, un ejemplo de esperanza, porque nos demuestran que personas sencillas han conseguido llegar a lo más alto en un país como Estados Unidos. Personas sencillas, como aquí se les ve, paseando por la avenida Pensilvania después de bajarse de esa maravillosa limusina que les prepararon para el día maravilloso el 20 de enero de 2009, y que ellos quisieron romper el protocolo, bajarse del coche y andar por la avenida Pensilvania saludando a la gente. Después comentaría a Michelle que los zapatos le hacían un daño tremendo porque eran unos chimichú nuevos y ella no se imaginaba que iba a tener que andar tanto tiempo. Claro, no pensó que la avenida era tan larga. Y otra cosa curiosa que cuentan es que cuando se subieron a la limusina de nuevo, las niñas tenían la música a tope. Habían dejado a las niñas en el coche y las niñas habían puesto la música. Estas cosas que pasan también en todas las familias y en esta también. Cualquier persona puede llegar desde luego a donde quiera y así es el éxito de Barack Obama y de Michelle. Me gustaría dejaros con una frase de Joseph O'Connor, que él es un gran practicante de la programación neurolingüística, y él dice que la atención es uno de los bienes más preciados que tenemos en el mundo, porque la atención ni se compra ni se vende, solamente se presta. Así que muchísimas gracias a todos por haberme prestado vuestra atención.